hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy vamos a ver cómo se hace un fine tuning de un modelo t5 en el tamaño país para hacer un clasificador de documento vamos allá vamos a trabajar también con emmerflow como estamos haciendo los últimos vídeos y con emmerflow pues lo que haremos toda la actividad el modelo todos los artefactos que se producen durante el experimento en anteriores vídeos hemos utilizado otro otra herramienta para hacer el login pero como en este caso tengo que utilizar o crear un modelo para que ese un modelo que sea customizable para diferentes labels para diferentes número de labels y que además corra en un en un en un entorno donde no tenemos acceso a internet en un entorno on-premise pues esta vez tendré que usar tengo que usar emmerflow y crearme una propia herramienta para hacer esto como os decía en previos vídeos he estado utilizando weight and biases que es una plataforma online en la cual puedes hacer loguear todo todo la actividad de tus experimentos a ese a ese espacio y luego revisar y ver qué y hace incluso reporting de de lo que lo que ha sucedido durante el experimento los experimentos que hagas en el flow hace lo mismo pero te lo hace en un entorno local es el flow como os decía en vídeos anteriores también que es su vídeo un par de ellos ya está diseñado para para funcionar en en conjunción con otras y de hecho está funcionando en conjunción con otras con otras tecnologías como puedan ser el data bricks o a su machine learning estudio en techo está prácticamente e integrado con con la mayoría de plataformas o de servicios de machine learning en los especialmente los los que hay en los tres principales proveedores de cloud y como os digo y también principalmente con data bricks puedes utilizarlo local puedes utilizarlo en una en un sistema en una red distribuido puedes hacer lo que quieras con él es una plataforma más muy flexible y de hecho way tan vaya se se ha inspirado en en el flow para 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 hacer lo que han hecho es muy similar el approach que han usado lo único que bueno te pusieron más el foco en en trabajar con con el lm es aunque ahora como como veréis y os paso aquí unos links a la documentación la el tema de mes lo como lo hemos visto en un vídeo anterior no lo vamos a cubrir lo cubrimos sólo un poco por encima para ver cómo cómo hago la el training y logueo las métricas y todo esto del modelo de este entrenamiento de este t5 y si queréis ver cómo todos los detalles de me flow hay un vídeo ya en el canal que sí y en el cual podéis ver cómo 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 funciona no obstante os pongo los links más importantes de me flow incluso cómo trabajar con transformes que tiene una integración directa como así la tiene también con con otras librerías tanto de deep learning como como de machine learning ya pues ya pueda ser tensos flor pi torce saikilen exibus en medio de muchas otras lo mismo también tiene integración con lanche y con otras aplicaciones que traga con otras librerías que para para trabajar con con el lm es bien vamos a tomar un modelo un tc uno de la serie t5 y aquí lo que os vengo a comentar es depende de la versión que queráis usar la versión que queráis usar para como base para hacer el clasificador pues vais a tener que utilizar unos los unos loaders u otros y el approach especialmente para la el cálculo la evaluación de las métricas durante el training va a cambiar porque os digo eso pues porque los modelos t5 no tienen bueno no es que no tengan depende la versión que tengan o el clasificador que vayas a utilizar o el tipo de clasificador pues te tendrás que usar tendrás que calcular las métricas de una manera de otra en principio si utilizas lo que se llama un t5 el cargador t5 for sequence classification lo que vas a obtener es es un clave clasificador convencional multi multi claso paena y le ponen es sólo toman el el encoder del t5 y le ponen una una clasificación un agente para un clasificador en la en la cabeza para para darte una probabilidad de cada una de las clases por defecto el t5 tiene tiene un jet o sea lo que suele tener especialmente si tomas el flan t5 lo que suele tener es la típica arquitectura transformer con el encoder y el decoder y adicionalmente se le coloca una una cabeza para hacer una cosa que es diferente a lo que hacemos en el clasificador que es el clasificador que es ese es el clasificación no esto es esencialmente que el modelo genera una secuencia y esa secuencia luego la comparas o sea la tienes que tener una secuencia de una longitud que en principio será como máximo el máximo número de tokens que que tienes en tus labels entonces si tienes aquí estamos tomando en las labels en vez de ceros y unos o de 0 a n dependiendo el número de clases aquí lo que tomamos son los strings esos strings son transformados a a vectores de tokens con el tokenizer y luego esa 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 el label que te produce cuando el modo está cuando el modelo está en modo generación porque aquí utilizas el encoder y el decoder del transformer entonces ese 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 token que te genera es el que vas a utilizar para hacer una clasificación entonces el proceso como os digo para calcular las métricas es diferente vamos a ver las dos como haríamos con un sequence to classifier y con un sequence to sequence classifier el trainer y todo esto cambia muy poquito pero lo que sí que cambia como os digo es tanto el cálculo de métricas como también el dataset hay que modificarlo un poco porque en principio las las lo que vas a hacer en el en el jet del del modelo es diferente vale bueno utilizamos en eje roca esto también lo explicado en en el vídeo que hablo anteriormente de 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 ml flow en el inicial de esta serie con este lo que estamos haciendo es tunelizar lo que estamos lo que el ml flow server está sirviendo en el puerto en el puerto por defecto en el puerto 5000 y para que seamos capaces de ver el ui de del ml flow esto seguramente cree también un vídeo específicamente de cómo utilizar en eje roca es una herramienta bastante útil sobre todo para aquellos cuando quieres exponer un puerto que está detrás de una infraestructura como puede ser la red una perdón una un servicio de cloud o como pueda ser un servicio que está corriendo en un en un container en colap de google colap esto es muy útil sobre todo para hacer demos o para para otro tipo de cosas para monitorizar aplicaciones que están corriendo dentro de una red privada a la cual no no tienes acceso y obviamente los los firewalls te van a bloquear te van a bloquear el acceso a ello bueno empezamos con el tema nos conectamos al drive que tengo los ficheros instalamos el m perdón lanzamos el m flow en el puerto 5000 con que paizón esto nos da una una ser y paizón y consiste en andes corro lo que hacemos es lanzar él el servidor una vez hecho eso importamos el tema del ngr oja y con bueno el tema de energía roca si lo queréis usar os tendréis que crear una cuenta en la una vez que os habéis creado la cuenta es una cuenta gratuita os da un vaya por dios os da un un una auténtica un código de autenticación que lo tenéis aquí en esta parte y un autenticación muy toque y ese es el que luego tienes que establecer aquí qué más y con esto lo que hacemos es conectar nuestro puerto 500 al puerto por protocolo http estamos utilizando aquí lo que se supone que hace esto está está utilizando el proxy reverso que tiene que tenemos delante de este contenedor para poder y el método con el método con el que tiene que tienen abierto todos los los proxys reversos para poder utilizar https si os dais cuenta aquí estamos conectándonos por https y de esa forma lo que hacemos es establecer un túnel desde el puerto 500 del servidor del mes lo a través del proxy reverso a un puerto arbitrario dentro de la infraestructura de de ng roca y estos a su vez lo redirigen a una dirección pública que es aleatoria efemera que llaman y los ponen en el 443 de esa dirección ip que es lo que estamos viendo aquí si os dais cuenta nos conectamos al si os si picamos aquí lo que estamos haciendo es conectarnos al al front y bueno es que es porque tengo esto exactamente experimentos no importa lo que hace es lo que os digo mediante esto lo que hacemos es conectarnos establecemos un puerto y una conexión entre el puerto que en cinco mil que es el que tenemos en el que tenemos corriendo el servidor de merflow a una dirección ip pública para que podamos ver el contenido si no directamente no te puedes conectar al al puerto 5 mil de de esta dirección ip de esta url porque no lo tienen abierto en el en el firework que 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 tiene google colap muy bien importamos lo que necesitamos como veréis aquí vamos a utilizar el auto model for sequence classification que es el el que nos va a cargar el modelo en esta modalidad que queremos aquí que es sólo el el coder con un clasificado y una clase una una clasificación clasificación que es un clasificador convencional que pueda ser multi clas o binario le da exactamente lo mismo lo vas a determinar luego diciéndole el número de clases aquí estoy cargando los los unos ficheros a ver si lo digo unos ficheros de data contienen exclusivamente dos campos uno es el el labor y el otro el texto aquí os comento estoy haciendo un clasificador de prueba con unos documentos que se han extraído los que no nos contienen currículum si los otros contienen datos que no son currículum entonces tengo un set bastante gigantesco y el objetivo que tengo es tratar de determinar cuál es el mínimo número de documentos que necesito para que con un t5 pueda hacer un clasificador que que me clasifique los documentos de una forma decente entonces aquí lo que he tomado es todos los datos todos los datos o sea tengo como unos 16 mil documentos y lo que he hecho ha sido tomarme unos dos tengo y de esos 16 mil documentos unos 250 son currículums el resto son de otras categorías entonces incluso en esa categoría también tengo documentos que puedan ser de recursos humanos pero que no son currículums todos los que sean currículums los he los he eliminado del del esto del del dataset entonces tengo un en estos dos pdf es lo que me he creado pues ha sido esencialmente dos data frames uno contiene la labor que es cv o no cv y el otro el texto extraído del documento acuerdo me creo un diccionario para hacer un mapeo de lo que es cv igual a uno o no cv o sea un mapeo binario se lo estoy haciendo en una categorización y se lo aplico al al dataset de training y al dataset de test el dataset de test lo voy a utilizar como holdout dataset este contiene si no equivoco doscientos cincuenta y doscientos ochenta y cuatro currículums está balanceado perfectamente ciento cuarenta y dos ciento cuarenta y dos y lo mismo pasa con el de training que tengo cien y cien entonces aquí me lo convierto en objeto dataset de hubin face y hago un tren trae de split o sea tomo veinte por ciento para crear un dataset de train que será usado para la validación durante el training aquí tenéis el ejemplo train dataset test dataset y aquí tenéis un ejemplo del ejemplo uno no bla 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 bueno aquí cargamos el modelo como os digo vamos a tomar un google un t5 base el t5 base por defecto va a contener lo que os decía antes tanto el encoder como el decoder y el gt específico que tienen los de cincos para hacer el sequence to sequence clasificación que es diferente pero cuando lo cargas aquí el toque nicer lo va a cargar tal tal cual porque de lo que se trata aquí es de crear los vectores de toques esto no nos impacta vamos a crear un vector de toques de 512 de longitud que es la máxima longitud que nos permite el base hacemos una tokenización del data set de los dos componentes del data tanto del del train como del test del test dataset es el hot en nuestro caso lo que hacemos luego es crear el que borra esto por equivocación muy bien entonces en este caso para lo que hacemos es utilizar el auto model for sequence clasificación que os hagáis una idea todos estos modelos que tenemos aquí aquí arriba los opuestos podemos usar utilizarlos de esta forma para esta tarea para crear un clasificador de documentos y utilizarlo en la misma manera que os voy a enseñar aquí cargáis el modelo con el auto model for sequence clasificación le das el nombre del modelo que construyes unos unos diccionarios de para transformar las que pasas el número de etiquetas que tiene el clasificador esto va a ser para para la cabeza del clasificador que estamos enganchando al 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 encoder y le pasas los dos diccionarios que acabas de crear ahí creáis también un data collection data un data collector tiene que ser el tipo data collection with padding no puede ser el for sequence to sequence o sea tienes que utilizar el data collection data collection with padding y bueno le das lo configuras aquí ya estamos solo escribiendo un creando un un placeholder y aquí viene el tema de computación de métricas las métricas las cargamos con la librería evaluate aquí vamos a definir las librerías que queremos definir y en el objeto eval prets esto internamente el training lo que va a generar nos va a mandar un un objeto el trainer de jugging face me refiero voy a hacer referencia transformers no me equivoco es esto lo que nos lo que nos retorna el trainer es un objeto eval prediction de esta clase este objeto contiene las predicciones los labels y opcionalmente los inputs en el caso del sequence classification como lo estamos haciendo ahora nos va a devolver los inputs de acuerdo entonces para manejar este este esta eventualidad lo que hacemos es para que podamos utilizar esta aunque al final no la vamos a poder utilizar este objeto sacamos los tres componentes y luego dependiendo si el logix es una tupla pues lo que hacemos es tomar el primer componente que al final son los logix en sí mismo lo otro nos interesa y con esto calculamos la predicción el resto pues es sencillo eh de computar las métricas aquí las cargas con el evaluador y luego pues le pasas la la predicción las predicciones las labels y esto te va a ejecutar te va a generar un diccionario el cual le pasas la la clave eh la key f1 para f1 y la pasamos a un pichero de resultados esto estará ya hecho aquí eh creamos el tenemos que usar un modelo un objeto training arguments cuando veamos el este otro veréis que el objeto que se utiliza es diferente porque sequence to sequence training arguments esto hay que tener en cuenta lo dicho que eh que loader haces porque esto te va a cambiar la configuración o la arquitectura del modelo le damos una serie de parámetros y eh aquí hemos intentado hacer un un callback pero al final lo he tenido que quitar porque cuando mandas un diccionario con múltiples métricas el no se puede hacer hay que hacer no se puede utilizar el trainer hay que hacer una customer class y de momento pues eh no la he hecho eh principio bien aquí establecemos con el mflot el donde está donde está escuchando el servidor en este caso está escuchando en el localhost en el puerto 5000 y aquí le vamos a definir el 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 nombre del experimento borramos los logs y bueno pues inicializamos el trainer el el training eh con este formato que es lo que bueno si habéis visto los videos anteriores es como como se suele utilizar dentro esta inicializa es un cliente de merflow y a ese cliente le llamas run y dentro todo lo que se ejecute dentro de este de esto de este run va a ser logueado al al servidor de de merflow merflow eh si no visteis el video anterior os lo comento ahora tiene la capacidad de que eh bueno se integra eh con con un montón de librerías de de forma eh completa digamos y eh no tienes que especificar absolutamente nada para que eh te loguee todo lo que se produce durante el training esto es lo que llaman autolog eh eh en en merflow que ahora mismo prácticamente cubre cubre todo lo que las librerías prácticamente que hay en el mercado tanto de deep learning como de machine learning me refiero a scikit-lein hgbus light gbm eh como se dice tensorflow pythors transformers puedes echarle un vistazo a la web de merflow se integra con casi todas donde no se integra si te creas tú un un modelo customizado que te creas por ejemplo una una ya un modelo cualquiera para para hacer una clasificación por ejemplo vas a utilizar byol para hacer eh modelo que haga self learning pues ahí algo que tú te crees con una librería eh no convencional eh bueno aunque sea convencional que utilices pythors pero que no sea algo por ejemplo como tensoflor eh o como un o hoogging face ahí pues tendrás que loggear tú manualmente las eh tanto las eh las métricas producidas como como muchas otras cosas que se producen como veréis ahora en el en el training bueno aquí luego también vamos a hacer eh crear una una pipeline transformer eh del tipo test classification para eh y loggearemos el modelo a el model repository de emmerflow para hacerla para loggear el el modelo lo que hacemos es eh crear un diccionario con eh las claves modelo model and tokenizer y esas se las pasamos al al cliente y en el cliente con el perdón al 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 y usando el el la clase emmerflow transformer y el método log model le pasamos el transformer el transformer model que es este diccionario que contiene el modelo y el tokenizer el tipo eh donde lo vas a guardar dentro de emmerflow y el tipo de tarea ahora cuando termine pues lo veremos muy bien lo voy a parar que tardará un ratito eh digo el el vídeo luego cuando termine el vídeo seguimos o sea cuando termine el training seguimos bien esto ya ha terminado y eh bueno el como no he reiniciado la sesión ha tomado simplemente el lo que tenía en memoria pero bueno luego cuando lo probéis vosotros en vuestro entorno podréis observar el modelo eh eh durante el training se comporta bastante bastante bien o sea llega llega a unas métricas que son bastante aceptables luego vamos a hacer la evaluación con el holdout dataset de cómo funciona cómo funcionaría esto bien aquí os doy unos ejemplos de la meta de tag de la meta de ita que que nos devuelve que tiene el objeto run de aquí podéis extraer toda todo lo que necesitéis para localizar la información que se ha logueado en en el en el en el modelo en el en el flow disculpa y ahora hacemos un vale hemos hemos creado un nuevo experimento que se llama t5 custom sequence classifier training este es el modelo y como veis aquí bueno tenéis todos los parámetros que se han utilizado que utilizan el trainer lo tenéis ahí todo lo que se ha producido durante las métricas que ha logueado durante durante el training os genera automáticamente todos los gráficos y luego artefacts os loguea el modelo que disculpad que antes dije que se registraba el modelo no lo he incluido hay también un comando directamente en el flow que te registraría el modelo lo puedes hacer desde aquí directamente loguear el modelo ya grabaré otro vídeo con con esto mismo porque estoy viendo que esto va a llevar se va a extender bastante bastante tiempo bien entonces aquí si hubiéramos registrado el modelo aquí lo tendréis esto tampoco impide de que no puedas eh localizar este modelo mediante el 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 del del run que es este de aquí a través de este run id vas a poder localizar todo lo que ha pasado en este experimento como veis aquí el modelo te la forma te lo ha bloqueado en un lo que llaman flavors transformers y esto lo que lo que hace esencialmente es crearte todo lo necesario para que luego puedas desplegar este modelo a cualquier sitio a un punto de inferencia en Azure Machine Learning Studio a a data bricks a cualquier cosa eh al final tienes todo lo que necesitas para crear para crear un docker también eh bueno tomando el fichero con diámetro el picto en barome jamel si especialmente si utilizas luego en el flow en el sitio donde vayas a desplegarlo esto te creara un te hará te hará te podrás crear el el eh traer traer hacia hacia el entorno donde quieras ejecutar el modelo y luego eh instalar a los los requerimientos que que son necesarios todo lo probaremos también en un vídeo como como se hace pero en definitiva eso es eh lo que lo que os quería decir que o lo tenéis el modelo registrado que el modelo registrado lo que hace es llevarlo al modelo al al model registry o lo eh o lo eh tomáis del del experimento ah eh usando el run id que es esencialmente lo que vamos a hacer aquí ahora aquí tomando el usando mflow transformers con el método load model load model tomamos el model info uri que si lo picamos aquí un segundo efectivamente eh pues os da como veis eh donde está localizado el modelo el modelo y si os vais aquí al 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 esto esto no es más que esto un puntero al eh este formato te está dando un puntero al eh a la localización física de en el en el en el disco de la data si os vais aquí a m runs este un segundo un segundo si disculpar eh es que lo primero o sea la el ml runs o artifacts cualquiera de los dos eh tiene primero el el id del eh experiment name y dentro de del experiment name tiene el id de eh el run id y como veis aquí para poder encontrar el fichero los ficheros en vuestro en vuestro hardx lo único que hace ml flow es toda esta data la mete en unas tablas en este caso la está metiendo si no especificas una base de datos como backend te la va a guardar también en ficheros jason en el en el hardx y luego la irá a buscar eh lo que hace es guardar las referencias de eh de de la data o de cualquier eh métrica que vayas o artefacto que vayas a loguear en el en el en el flow server te guarda la referencia y la puedes encontrar en el en el disco en en tu disco usando eh la URI que te da que es la que va a utilizar luego internamente para para allá si te fijas aquí esto eh hemos logueado cuando aquí arriba al artefact path text classifier entonces si veis aquí en el flow artifacts tenéis el artefact URI en el run eh que tiene el experiment id y el run id y esto está en artefact eh entonces eh tendríamos que irnos a al número de experimento experiment id artifacts y text classifier que es el path donde hemos logueado el modelo luego esto pues queda representado aquí en en la interfaz de esta manera pero luego eso es ya curiosidad si queréis saberlo esto si eh por detrás el emel flow como os comentaba en el vídeo anterior donde explicábamos el funcionamiento eh es es un servidor que tiene una una wii eh para que puedas hacer de forma bonita a la data que que logueas de tus de tus experimentos y al final lo que es la metadata la metadata que estás generando eh tanto métricas como como a los diferentes ficheros la guarda en en tablas en tablas si tú si tú eh es una base de datos o en ficheros json si tú eh es un sistema de ficheros o un bucket eh en un en un data lake no entonces eh dependiendo como como hayas configurado el 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 mflow server pues podrás eh como se dice el único que va a cambiar ubicación va a ser la metadata porque al final la lo que son los artefactos lo que pueda ser un 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 data frame un fichero csv un un gráfico me refiero a un un png o un jpg que vayas a generar todo eso te lo va a guardar en artifacts en el eh en el en el disco en el disco duro o en el file system de la máquina donde está eh corriendo el servidor de aplicaciones el servidor de immerflow y si la quieres localizar pues como os digo eh hay que ir a a localizar el eh mediante el artifact URI lo que sería el el experiment ID y el eh run ID y el y el y esta sería la raíz y luego dentro de la raíz pues como os digo podéis el artifact puede ser cualquier cosa imaginaos que aquí eh aparte del del transformer que estamos eh logueando aquí pues quisierais durante la el aquí durante el el la evaluación en este en esta fórmula tú generas eh por ejemplo eh una serie de gráficos pues eso mismo también lo puedes eh pasar en este fichero y luego y luego eh esa esos 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 gráficos pues los podrías loguear al eh al disco duro al file system y visualizarlos también en el flow pero los visualizaríais a través de la parte de artifacts no a través de de model metrics esto lo captura directamente lo construye directamente con lo con el con la con lo que con la integración que tiene esa con los transformers y lo podríamos como os digo loguearlo a otro directorio diferente a otra carpeta diferente que la especificaríamos como hacemos aquí en el artifact no todo lo que se loguea al final queda bajo el el la carpeta artifacts del del run id en la carpeta que especifica. Aquí como hemos especificado tres classifier pues nos queda debajo de eh ha creado una carpeta automáticamente se habla tres classifier y todo lo que es la pipeline de de hoogin face la loguea ahí. Y obviamente le da le da aquí el eh en el modeling for pues eh tenemos una una ubicación eh para que luego la para que luego la podamos la podamos eh cargar. Como veis aquí accedemos allí y que lo que nos retorna los componentes ahora está creando un objeto que como veréis ahora que hacemos un type del objeto esto esto vaya ah efectivamente un segundo ah si lo tenéis si tomáis un ejemplo de lo que es y también podéis tomar un ejemplo de lo que es el modelo de acuerdo de acuerdo muy bien ahora lo que hacemos es cargar el el dataset de el holdout dataset que hemos dejado he creado aquí una función para creármela para para crear el 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 dataset directamente como el tenemos 248 van a tener eh como veis también un label eh atributo label atributo texto aquí vamos a cargar el automodel for sequence to sequence el m aunque si no me equivoco esto no lo vamos a utilizar porque esta clase al final esta viene del otro del otro modelo no la usamos ah efectivamente aquí era lo que ya decía tenemos dos opciones esta bueno lo vamos a quitar para no confundir porque esto esto no nos lleva nada y esta y esta y esta función también la vamos a quitar para no para no para no eh bien tomamos la pipeline usamos transform pipeline y le estamos pasando el modelo y el tokenizer con lo con lo que hemos cargado de o hemos bajado del del servidor de merflow y con esto pues simplemente le pasas el un texto y el te lo va a clasificar y te dará un score tan sencillo como esto como veis aquí esto es un clasificador convencional y que y como se estaba diciendo hemos tomado un modelo T5 la arquitectura del modelo T5 hemos utilizado el encoder y encima del encoder hemos puesto un head class una una cabeza clasificación entonces lo lo único que utilizamos es el el encoder para producir con con los mecanismos de transformación que hay del encoder y aquí no generamos texto aquí generamos una eh una etiqueta en base a lo que he aprendido durante el training aquí me creo una una funcioncita para evaluar el modelo eh en principio vamos a llamar eh tomamos el texto del dataset eh tomo eh la label del donde estamos aquí ah exactamente del del diccionario como veis el diccionario me 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 genera una etiqueta y el score luego lo transformo a uno o cero para calcular las métricas genero también un un una lista de scores una lista de las labels que tengo en el dataset lo paso por aquí bueno se queja obviamente cuando tenéis ficheros más largos de 2.200 o sea de 512 que es lo que tiene el tokenizer pues te los va a truncar a 2 a 512 como veis la métrica no está nada mal esto toda esta data no se ha visto durante durante el eh durante el training y bueno tenemos ahí un par de fallitos pero el modelo en principio produce o sea se comporta bastante bien vamos a vamos a esto me dice que a lo mejor tengo que incrementar eh un poco el número de ficheros que para para entrenar el clasificador como mínimo estoy buscando todavía cuál sería el mínimo porque luego está también yo lo quiero extender a más clases a un número arbitrario de clases porque bueno eh el el usuario de la aplicación finalmente pues que quiera clasificar clasificar documentos acorde a a unas etiquetas arbitrarias siempre y cuando sea capaz de eh pasar unos unos unas 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 eh unos documentos que estén correctamente clasificados con sus con sus con sus leigos no entonces lo que trato de determinar pues para que esto no sea demasiado largo y podamos luego eh hacer un container con con este custom classifier pues estoy tratando de determinar cuál sería el mínimo número de eh de documentos para obtener o sea con cien como veis no se ha comportado nada mal no pero bueno quizás eh quizás tendré que 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 ver eh si subiendo a lo mejor a ciento veinticinco ciento cincuenta documentos pues se puede nos da una un score eh completo de 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 o sea nos da unas métricas eh perfectas eh perfectas y en este caso también eh probaré también si no otras otros argumentos en el en el en el en el trading otro tamaño de batch o o veremos a ver que lo que hacemos en fin eh como veis eh es bastante eh bastante sencillo eh manejarse con el emmerflow y hacer un fine tuning de un modelo utilizando un T5 en este caso podríamos probar otros eh también como os he dicho todo esto que veis aquí os sirve para cualquier modelo que os aparezca en esta lista siempre y cuando utilicéis las clases para el auto el T5 en este caso el T5 en este caso el T5 for sequence classification pero cualquiera de estos modelos que que os viene en esta lista tiene una clase similar y si cargáis con el con el donde estás eh auto model for sequence classification si el modelo eh está en esta lista pues podréis usarlo ¿no? podréis usar albert va albert todos estos que tenéis aquí el GPT también se podría utilizar bueno cualquiera de los que tengáis en esta lista podéis utilizar eh voy a dejarlo aquí y porque el video si no va a ser muy muy largo y y grabaré otro video para enseñaros eh el otro la otra forma que estoy mirando también que 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 es esta de sequence to sequence con y en vez de tomar un T5 pues tomamos un 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 flan tipoion que tal como que quedamos interesante lo que pasa que como veréis eh todo el tema de la evaluación de métricas cambia bastante porque aquí lo que estamos es generando texto en belante y no y no tenemos un 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 clasificador eh entonces hay que hay que hacer un poco más de trabajo pero eso lo veremos en el en el siguiente video muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que os haya sido útil y como os digo siempre si os ha gustado y os es útil o habéis aprendido algo, pues nada, dadle un like al vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis ya y compartidlo con vuestros amigos y compañeros para que les sea también de ayuda. Venga, un saludo hasta pronto.